Mientras mi paciente estaba de parto, yo estaba seduciendo a su esposo. Un hombre tan guapo tendrá un bebé muy lindo. Mark era considerado gentil y obediente. ¿Quién no querría una pareja así? ¿Escuchas eso? Es Claire, te está llamando. Ve a verla, por favor. Seguía pensando en su esposa, incluso en ese momento. Pero yo sabía cómo hacer que Mark fuera solo mío. Después del nacimiento, Mark quería sostener al bebé en sus brazos. Y su esposa se volvió loca. ¡Es un bebé! ¡No una lata de cerveza! ¡Dámelo! Me di cuenta por mi experiencia de vida que la pareja no tenía futuro. Así que los ayudé a no perder el tiempo salvando un barco que se hunde. Mark me rogó que le diera un consejo. Quería que su esposa se calmara y mantuviera la gordura. Necesitamos algo para calmar sus hormonas. Yo ya no puedo más. Mark no entendía. Simplemente tenía que divorciarse. Los sedantes no surtieron efecto en ella. Por eso le receté medicamentos que estimulan el sistema nervioso. Quería que Mark viera quién era realmente su esposa. Nos vemos pronto. Mi plan funcionó a la perfección. Y Mark apareció unas semanas después, quejándose del comportamiento de su mujer. Ella está constantemente gritando o llorando. Y mejor ni hablemos sobre los momentos para intimar. Entendí la indirecta e hice lo mejor que pude para calmarlo. Luego, llevé a Mark hacia mi objetivo principal. Puede ser un buen padre. Sin tener que tolerar a una loca. La ratonera se cerró de golpe y él era mío. Mark dejó a Claire y se mudó conmigo. Obviamente no cometí los mismos errores que su esposa. Y le di lo que él quería todo el tiempo. Deja la maleta. Quiero irme a la cama ahora mismo. La esposa de Mark no sabía que él se había mudado conmigo. Así que siguió yendo a mis consultas. Ya que confiaba plenamente en mí. Ya no tengo leche para amamantar. Probablemente por el estrés. Mi esposo me dejó. Claire se veía terrible. Y sentí tanta pena por ella. Que le dije que dejara de tomar los medicamentos que le receté. No solo eso, sino que la hizo olvidar a Mark. Cuanto más rápido te quites a ese traidor de la cabeza, más rápido volverá tu leche. Mientras tanto, yo lo hacía feliz en la cama todas las noches. Y me agradecía por ello. Espera. Te estoy preparando una sorpresa. Sabía lo que le gustaba. Así que inmediatamente comencé a desvestirme. Sin embargo, Mark me dijo que iba a ser una noche especial. Y que no la pasaríamos en casa. Supuse que un juego de rol me estaría esperando. Eres tan travieso, Mark. Me encanta. El show resultó aburrido. Esperé a que Mark comenzara a ser juguetona. Pero mantuvo su personalidad de buen chico. Decidí tomar la iniciativa. Tenemos que salir. Ahora mismo. Arrastré a Mark a los camerinos para darle una verdadera actuación. Mark estaba resistiéndose y yo me aburrí. No, espera. ¿Qué hay de la ópera? Ya me harté de eso. Ahora, muéstrame tu lado travieso, Mark. Presioné mis labios contra los suyos. Pero un trabajador de ópera nos atrapó de repente. Nos echaron y nos prohibieron el teatro. Manejamos a casa en completo silencio. Mark estaba enojado. Y decidí calmar la situación acercándome a su regazo. Pero él, de inmediato, detuvo el auto. ¿Quieres que me prohíban conducir también? Déjame en paz. Esa noche fue la primera vez que no tuvimos intimidad. Al día siguiente, no podía dejar de preocuparme y estaba muy enojada. Arremetí contra la ex de Mark porque ya era tarde y no había llegado. ¿Hola? ¿Dónde estás? No puede saltarte estos exámenes. De repente, escuché la feliz voz de Claire diciendo que se acostó tarde porque pasó toda la noche chateando con Mark. ¿Qué? Espero que no estés considerando perdonarlo. La respuesta de Claire fue bastante inesperada. Que ella misma se ocuparía de su vida personal. ¡Te equivocas! Mark es parte de mi vida personal. Cuando chequeé a casa, vi maletas junto a la puerta. Mark me dijo que se iba. La familia es más que una cama. Quiero volver con Claire. Cuando escuché esto, decidí ir con todo. Y le dije que Claire lo había engañado y que las pruebas lo confirmaban. Sin embargo, ese argumento no detuvo a Mark. programé una cita para Claire al día siguiente. Y se veía demasiado feliz. No parecía genuino. ¡Mark volvió! Lo perdoné porque yo estaba insoportable después del nacimiento del bebé. No pude escucharlo más e interrumpí a Claire. Le dije exactamente con quién la estaba engañando Mark. Y lo ofrecí a ayudarle a darle una lección al sinvergüenza. Claire se sorprendió, pero afortunadamente aceptó. ¿Darle una lección? Ya tengo algo en mente. Espera aquí. Unos minutos después, Claire regresó, pero no estaba sola. La acompañaba el director de la clínica, mi jefe, que sostenía la receta que yo le había dado. Le recetaste medicamentos estimulantes a la paciente y le proporcionaste a su esposo resultados de pruebas falsos. Se inició una investigación interna y al poco tiempo me despidieron. No solo me quedé sin un nombre, sino que también perdí el trabajo que amaba y a cientos de pacientes agradecidos. No puedes construir tu felicidad sobre el dolor de otra persona.